Así que me pasa eso cuando pienso en nuestro querido Manuel, y bueno, vamos a hablar un poco de su pensamiento, que fundamentalmente se desarrolla en una etapa muy rica de su vida, porque él era hijo de una familia rica que va a estudiar a Europa, es uno de los pocos, de los llamados próceres, me gusta más la palabra padre fundador, que va a Europa, tiene posibilidad de estudiar, estudia economía, estudia derechos, se recibe en Salamanca y en Valladolid, dos universidades muy importantes, ahí lo tenemos. Justamente este cuadro está hecho en Europa, y le trajo posteriormente algunos problemas con gente que tiene problemitas en la cabeza, que quisieron ver en este cuadro una actitud cercana a la homosexualidad de Belgrano, porque hay de todo en este mundo. Y en realidad es un cuadro raro porque algunos dicen que el pintor lo que hizo fue copiar el cuerpo de Godoy, que era un personaje muy popular en la España de aquel momento, y como insertar la cabeza de Belgrano. Pero esta cuestión de la vida sexual de Belgrano, que para mí no tiene ninguna importancia, pero que para alguna gente es central, tenía que ver con alguna forma de desacreditarlo, que hoy por supuesto sonaría muy incorrecta, afortunadamente, pero durante mucho tiempo, en un país machista, decir que una persona tenía otra inclinación sexual lo corría de todos sus valores. Bueno, la verdad que ante la reiteración, la resiliencia de la pregunta, me puse mucho a investigar su vida privada, y bueno, él no fue homosexual. Si lo hubiera sido, por supuesto, no había ningún problema, pero no lo fue, tuvo amores muy intensos. Pero este cuadro dio lugar a esas habladurías y esas cosas que tanto le gustan a un sector de la sociedad argentina. Pero bueno, vayamos a lo importante. Él está estudiando en Europa, en una época que a todos nos hubiera gustado darnos una vueltita en la máquina del tiempo, o una de las puertitas de la serie española al Ministerio del Tiempo, e ir ahí a 1789, al momento de la Revolución Francesa, y entrar en ese mundo de las ideas, que hacen esa cuestión de los cambios que se están produciendo en la sociedad. Bueno, él se recibe con medalla de oro, tiene muy buenas calificaciones, con lo cual el Papa lo autoriza a leer los llamados libros prohibidos, que es muy interesante el texto de la breve Papa, el que lo autoriza a leer los libros prohibidos, donde dice que puede leer los libros de política, de historia, de filosofía, de sociología, no así los vinculados a la pornografía y la astrología. Y él le cuenta a un amigo en una carta, dice, bueno, no hay problema porque eso se consigue en todos lados. Pero bueno, lo difícil de conseguir en aquel momento era un Rousseau, un Voltaire, un Montesquieu, esas cosas que... Es curioso porque él le escribe a la madre, estando en España, estudiando, y le dice, estoy leyendo a nuestro querido Montesquieu, o sea que la mamá era una persona muy informada, lo cual para una mujer de la época era muy importante, muy raro, porque ustedes saben que las mujeres eran apartadas de la educación, no se las dejaba estudiar, no había educación superior para mujeres, así que la mujer tenía que ingeniársela si podía, y según su condición social, para ser una especie de autodidacta, y esto lo era la madre de Belgrano con quien se carteaba y le contaba sus lecturas. Así que fíjense qué interesante, ¿no? Bueno, en este contexto, él demuestra ser una persona tremendamente apta, y lo sugieren, lo proponen para un cargo que se está creando en Buenos Aires, que es el Consulado, un organismo vinculado a la actividad económica, de fomento de la industria, de las ciencias, las artes, y bueno, él acepta ese cargo y llega a nuestro país en 1794, tiene una, lo cuentan en su autografía, que él venía lleno de ímpetu y de creatividad, y dice, grande fue mi sorpresa cuando conocí al resto de los integrantes del Consulado, esencialmente en Mercachifles, que solo saben comprar por cuatro para vender por ocho, entre ellos los nombra Martínez Dios, Anchorena, Alzaga, bueno, estos eran los personajes con los que compartía el Consulado, gente que hará historia después, ¿no? Y que no tenía nada que ver con su pensamiento, que sí era, evidentemente, el de cambiar el país, cambiar el virreinato todavía, pensar un país futuro, un país que estaba solamente en su cabeza probablemente, que fue el primero en pensarlo, y ahí él se plantea un plan de gobierno, que lo plasma en las famosas memorias del Consulado, que son escritos extraordinarios, donde habla de educación, donde habla de salud, habla del bienestar de la población, de inclusión, habla del lugar de las mujeres, la cuestión de género, la necesidad imperiosa de que la mujer sea considerada igual que el hombre, y que acceda a los tres niveles de la enseñanza, lo cual es muy interesante, porque cuando él escribe esto no hay ni siquiera escuelas de nivel secundario para niñas o para mujeres, y él ya está hablando de un nivel superior, tampoco había universidad en Buenos Aires cuando él escribe esto, o sea que está pensando en una universidad que comience siendo mixta, admitiendo por igual a hombres y mujeres. Habla de la industria, de la importancia de la industria en un país esencialmente ganadero, él dice que hay una bendición de Dios, él era una persona muy católica, una bendición de Dios en habernos dado tanta riqueza natural, estos campos, estas vacas, pero que eso puede ser una trampa en la medida que nosotros no hagamos algo con eso. Él había leído, estando en Europa, a Dan Smith, al famoso libro La riqueza de las naciones, donde él dice que el verdadero valor es el trabajo, el trabajo como transformador, entonces él propone, en una famosa carta, él dice, los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario estarían creando pobreza en el país exportador, que solo exporta materia prima sin valor agregado, y creando empleo y riqueza en el país importador, que los va a convertir en manufactura mucho más cara que la materia prima, y más colocable en diversos mercados, y ampliando el nivel de empleo en esos países. Y termina diciendo, no exportemos cuero, exportemos zapatos, es decir, exportemos material elaborado. Fue el primero en ocuparse, por ejemplo, de temas como la ecología, que no tenía ese nombre en ese momento, se hablaba de cuidado del ambiente, él propone la rotación de los cultivos, propone que no se plantee un monocultivo, que se vayan cambiando y diversificando los sembrados. Habla del cansancio de la tierra, que hay que tener cuidado con el agotamiento de los suelos, la contaminación de los ríos, fíjense, estamos hablando de 1794, 95, plantea una ley de educación obligatoria a cargo del Estado, es una ley realmente impresionante, de 1796, es decir, casi 100 años antes de la ley 1420, que va a ser aprobar Sarmiento, él plantea que la educación es claramente una obligación del Estado, y que a los padres hay que obligarlos a que los chicos vayan al colegio, para lo cual hay que darle las condiciones a los padres para que esos chicos puedan ir al colegio. Bueno, es una ley extraordinariamente novedosa, él va a ser una persona muy preocupada por la educación, después de los triunfos de Salta y Tucumán, él va a recibir un premio muy importante en dinero, que al dinero de hoy serían unos 4 millones de dólares, que era plata para él, que a veces se malinterpreta, esto era dinero para él, para su uso personal, que ya estaba en la pobreza, una persona que había ingresado rica a la gestión pública y ya estaba pobre, bueno, es una donación personal que él podría haber dispuesto, me quedo con el 90 y dono el 10, me quedo con el 50 y dono el 10, porque era como su jubilación, podemos decir, él dona el 100% de este dinero, que era muchísimo, para la construcción de escuelas en distintas partes del norte argentino, que era la zona más evalida a nivel educativo, Santiago, Tucumán, Jujuy y Tarija, que en ese momento era parte de nuestro territorio, actual Bolivia, y no solo dona el dinero para las escuelas, sino que además arma el reglamento para esas escuelas, con materia por materia, donde habla de la educación experimental, de no usar el método memorístico, de entretener al chico en la escuela, que no se aburra, que no sea un castigo, o por supuesto suprimir los castigos corporales, que eran tremendamente comunes en las escuelas de aquel entonces, así que bueno, una cosa extraordinaria, porque él no era solamente la donación, como un gesto ante los demás, sino que era algo que tenía que ver con lo práctico también, habla del sueldo del maestro, que tiene que ser el sueldo más importante del Estado, porque es el que educa a las futuras generaciones, y dice incluso en el texto que no comprende cómo los funcionarios que están a cargo de los sueldos del personal estatal, no comprenden que están actuando en contra de sus propios intereses, porque le están pagando mal a la gente que tiene a cargo sus hijos, que ni siquiera por una cuestión de egoísmo terminan de entender que el maestro tiene que estar bien pago. La verdad que el recorrer su pensamiento es una cosa impresionante, de una modernidad extraordinaria, la preocupación por los pueblos originarios, que él va a manifestar muy concretamente cuando ya producida la revolución, Camino al Paraguay, él redacta el reglamento para los pueblos de las misiones, las misiones era un extensísimo territorio que iba de la actual provincia de Misiones hasta Entre Ríos, pasando por Corrientes, y él redacta un reglamento donde habla de las escuelas bilingües, del respeto a las costumbres, del castigo a aquellos que le pagaban en vales a los indígenas, de reglamentos laborales de un máximo de horas por día de trabajo, un reglamento muy importante que va a ser tomado por Alberti en uno de los antecedentes de nuestra Constitución. Alberti dice que este fue el primer ensayo constitucional argentino, y la verdad que lo honra mucho a Belgrano que el primer ensayo constitucional esté dedicado enteramente a los pueblos originarios, que tanto le importaron y que tanto le preocuparon, igualmente que su primo, que es un personaje muy importante en nuestra historia, Juan José Castelli, que fue el gran orador de la revolución, el hombre que hizo la revolución en el Alto Perú, que en algunos momentos lo tuvo que reemplazar en el consulado por cuestiones de salud, hablando con médicos y profesionales de la salud, ustedes saben que Belgrano tenía gravísimos problemas de salud, tenía hidropesía, había tenido una sífilis mal curada, la sífilis, como ustedes bien saben, era una enfermedad muy común en aquel momento, y provocaba distintas afecciones, en el caso de Beethoven lo llevó a la sordera, en el caso de Belgrano a problemas en las cuerdas vocales que alafinaban la voz y le complicaban mucho su ejercicio militar, que fue burlado algunas veces, hay anécdotas célebres de esto de burlarse de la voz finita de Belgrano, que no era la voz más apropiada según los parámetros machistas y guerreros de la época para dar una voz de mando. Esto tenía que ver también con su cuestión de consecuencias de la sífilis, no me meto mucho en el detalle médico, esto se lo dejo a ustedes, después nos podrá contar Roberto algo de esto, pero bueno, muchas consecuencias renales, de todo tipo, gravísimos problemas de úlcera a lo largo de su vida y este, bueno, esto va a ser un peso grande para él, porque además era la persona ideal para gobernar nuestro país, cuando entra como vocal a la Junta había una ilusión como que él se hiciera cargo, porque era el tipo que más experiencia tenía en gestión, imagínense, 16 años frente a un organismo estatal, podría haber sido alguien ejecutivamente muy importante y bueno, y se comete el error de mandarlo a misiones militares, lo vamos a perder un poco ahí evidentemente, una persona muy valiosa en administración, en ejecución, en planificación, y bueno, a partir de ahí comienzan las misiones, por supuesto, tenemos que mencionar lo que estamos viendo, que es el momento tan hermoso de la creación de la bandera, 27 de febrero de 1812 en la Barranca del Paraná, porque la Barranca del Paraná, bueno, porque era un lugar muy vulnerable, recordemos que Montevideo, lo que se llamaba la provincia de la Banda Oriental, estaba en manos de los españoles, era una colonia todavía leal al rey de España y provocaba ataques, las autoridades españolas de Montevideo provocaban ataques muy fuertes sobre Buenos Aires, que era bombardeada permanentemente, lo fue muy fuertemente en el año 11, por ejemplo, y sobre las Barrancas del Paraná, que eran atacadas para saquear, robar ganado y demás, entonces ahí era importante tener una presencia militar, instalar baterías, como son la libertad y la independencia, dos baterías con nombre provocativo, porque en ese momento gobernaba Buenos Aires el Triunvirato, con Rivadavia como secretario, un hombre muy cercano a Gran Bretaña, que no quería saber nada con nuestra independencia, porque era aliada de España en ese momento, y entonces no quería incomodar a su aliada, entonces las palabras libertad e independencia aparecían como muy incorrectas en ese contexto, y Belgrano, yo creo que claramente a propósito, crea una bandera y forma estas dos baterías que son fuertes de contención de los ataques enemigos en las Barrancas del Paraná, ahí nomás de donde está el monumento a la bandera, en Rosario, con el nombre Libertad e Independencia. Recibe una fuerte amonestación de Rivadavia, que lo pinta de cuerpo entero a Rivadavia, como lo que era, donde dice vamos a dejar pasar por esta vez su injustificado ataque de patriotismo, le dice a Belgrano. Por suerte Belgrano le pide que destruya la bandera, cosa que Belgrano no hace, la guarda, y bueno, ahí lo mandan castigado al norte, hacerse cargo de un ejército de fantasmas, un ejército destrozado que era el ejército del norte, que venía de la derrota de Huaki, así que él lo que hace ahí es pensar una estrategia militar, qué hacer frente a este ejército español que viene a atacar Jujuy, y decide entonces plantear el éxodo jujeño, que es una operación de enorme envergadura, que me gustaría hacer una analogía con lo que nos está pasando ahora, digamos que la batalla ahora es quedarnos todos en casa, y la batalla en ese momento era de salir todos, salir todos, es como ahí como una interesante cuestión analógica, hoy hay que quedarse en aquel momento había que salir, había que irse todos de Jujuy, no dejarle nada al enemigo, un enemigo muy poderoso, un ejército claramente muy superior numéricamente, en armamento y demás, más de 4.000 hombres, y por lo tanto Belgrano con su gran capacidad de liderazgo y su capacidad de convicción y de coerción también, porque aquellos que no aceptaban que fueron muy poquitos, eran básicamente comerciantes que estaban haciendo negocios con los españoles, bueno, ahí se produce entonces este éxodo extraordinario de todo un pueblo que quema lo poco que tiene, que se lleva a sus animales, ancianos, mujeres, niños, hombres, y también los más jóvenes, los adolescentes que formaron el escuadrón de los decididos del norte, que eran los que iban en la retaguardia cuidando a toda esta población, porque venían los españoles pisándole los talones, ¿no? Hasta llegar a Tucumán, imagínense ustedes toda esa distancia, cubierta a pie, con esas carretas, ¿no? Qué heroico que fue, qué momento épico, ¿no? Con Belgrano siendo el último, también cuidando esto, y al llegar a Tucumán, el pueblo tucumano le plantea la posibilidad de plantar batalla, y ahí se produce la extraordinaria victoria de Tucumán, que permite pensar en una contraofensiva y lanzar entonces la contraofensiva que permite el triunfo de Salta, ¿no? Ahí tenemos la bendición de la bandera en Jujuy, bandera que por suerte no había destruido Manuel Belgrano, ¿no? Bueno, y ahí comienza entonces a replantearse otra situación con un Belgrano vencedor, una de las cosas que le atribuyen a Belgrano es su falta de experiencia militar, lo cual no es cierto, el propio San Martín dice es el mejor de nosotros, ¿no? Y bueno, después vendrán las derrotas de Vilcapuja y Ayuhuma, que tienen más que ver con decisiones políticas equivocadas tomadas en Buenos Aires, a las que él en principio se opone de seguir a la ofensiva con muy poca capacidad, en un lugar muy hostil, muy complejo, y bueno, vienen estas derrotas que le sirven a Buenos Aires, gran enemiga de Belgrano, para destituirlo, para sacarlo del medio, y mandarlo o a la cárcel o afuera, y lo mandan a San Martín a reemplazarlo y a detenerlo, ¿no? Se produce ese primer encuentro en Yatasto, se discute si fue Yatasto o otra aposta no tiene importancia en Salta, y de ahí se ponen de acuerdo, hay una profunda admiración mutua que se aprecia en las cartas, en la correspondencia, y luego deciden bajar a Tucumán y crear una escuela militar, la Academia de la Ciudadela, donde cada uno da clases, en San Martín da clases de Estrategia e Historia, Belgrano de Matemática y Economía, imagínense tenerlos de profesor, qué maravilla, ¿no? Y ahí, bueno, sí, Belgrano es intimado a bajar, porque le están iniciando un juicio, San Martín se niega a detenerlo de ninguna manera, lo acompaña, y ahí él le cuenta a San Martín su plan del cruce, y también solicita permiso para bajar a Córdoba a darle los últimos toques al plan del cruce de los Andes, y a Belgrano cuando llega a Buenos Aires le dan a elegir entre ir preso o acompañar a Rivadavia una misión a Londres, es decir, el hambre y las ganas de comer, él elige acompañar a Rivadavia en una misión digna de un cuento de Osvaldo Soriano, ¿no? de buscar un rey para el río de la Plata, cosa que no va a ocurrir en el medio Belgrano descubre grandes actos de corrupción por parte de Rivadavia, se vuelve antes y lo denuncia no solamente ante la Asamblea, sino también ante el Congreso de Tucumán donde cuenta los gastos exorbitantes, los negociados que estaba cometiendo Rivadavia, que estaba a su vez haciendo negocios personales con compañías mineras de Londres diciendo que estaba trabajando por la independencia argentina, ¿no? Cuando Belgrano llega, ya está reunido el Congreso y él va al Congreso como visitante, como informante, cuenta el panorama que se encontró en 1815-16, caída de las monarquías, caída de, vuelta de las monarquías, caída de Napoleón, un mundo ultraconservador, muy enemigo de las potenciales repúblicas sudamericanas, el único sistema aceptable para ellos en la monarquía y esto se ve un poco en el Congreso en muchos diputados que están planteando colocar reyes, franceses, italianos, ingleses, monarca, aunque sea simbólico, pero monarca y él entonces ahí hace una gran operación estratégica que es plantear bueno, si vamos a poner un monarca pongamos un Inca y propone nada más y nada menos que a Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano de José Gabriel Tupac Amaru, el gran líder indígena, que estaba preso Juan Bautista en España, lo cual habla de que él plantea una cuestión estratégico simbólica, era muy difícil de concretar esa coronación, se trataba de un rey simbólico con un modelo parlamentario, con un primer ministro, una constitución muy libérrima, muy notablemente moderna, que el Congreso de Tucumán rechaza violentamente por considerar que no podíamos tener un rey enojotas, dice Anchorena, o príncipe de la casta de los chocolates, así despectivamente, confundiendo a los aztecas con los incas, porque los chocolates eran de México, de los aztecas, no de los incas. Bueno, pero lo que sí logra Belgrano en este debate que es altamente interesante, con el cual lo acompañan desde sus puestos de combate San Martín y Güemes, es que se aborte la idea de la monarquía, en definitiva, no habrá reyes, y esto es un logro de Manuel Belgrano en esa extraordinaria exposición en el Congreso de Tucumán. Quizá uno de los últimos actos políticos, porque después vendrán muchas complicaciones de salud, algunas cuestiones de nuestras guerras civiles, y ese final, que hay una cuestión médica muy interesante, cuando él muere, su médico, el doctor Ritzger, y otro médico más que le practican la autopsia, dicen en el informe, como todos suponíamos, Belgrano tenía un gran corazón, lo hemos comprobado en la mesa de disección, porque claro, tenía un corazón agrandado que muchos dicen, historiadores de la medicina, que podía tratarse del mal de Chagas, que no estaba determinado todavía, no estaba diagnosticado, recordemos que el doctor Salvador Massa va a actuar fuertemente a partir de los años 20, y que era un mal endémico seguramente en la zona, porque Belgrano está mucho tiempo en Santiago, en Tucumán, en una zona de mucha vinchuca, de mucho rancho, y es probable que entre otras cosas de todas las que tenía, de la historia clínica de Belgrano, que es compleja, esta ya ha sido una de las causas de este agrandamiento del corazón, y bueno, como todos sabemos, muere en la más absoluta pobreza, rodeado de sus seres queridos, de su hija, una de sus hijas, se tuvo un hijo varón, y una hija mujer, Manuela Mónica, aquí en Buenos Aires un día fatídico, el 20 de junio de 1820, fatídico, porque además de que se muere él, digo, este era un contexto tremendo, los tres gobernadores, en un solo día, la llamada anarquía del año 20, y ningún periódico se ocupa de su muerte, y nadie se ocupa mucho tampoco de su muerte, porque recién en 1903 se va a inaugurar el mausoleo a Belgrano, con suscripción pública, o sea que no lo hace el gobierno de Roca, sino que lo hace la gente, básicamente chicos de colegios que juntan dinero, y se hace un concurso público, y se hace este muy bonito mausoleo que está en Defensa y Belgrano, la calle Belgrano se llama Belgrano porque ahí estaba la casa de Manuel a 40 metros del templo de Santo Domingo, del cual era muy devoto, y sus padres eran laicos vinculados a ese templo, ¿no? Así que así termina la vida de Belgrano, que yo creo que es uno de los personajes más importantes de la historia argentina, un tipo de una modernidad extraordinaria, una persona que planteó también cuestiones como la reforma agraria, por ejemplo, que hablaba de que la tierra tenía que ser para el que la trabaje, que el Estado tenía que ayudar, que había mucha tierra valdía, él propone un impuesto a la tierra valdía, a la tierra que no se explota, y con ese dinero fomentar la agricultura, él entendía que la ganadería por sí sola, como dijimos antes, era muy malo porque ocupaba muchísimo terreno y no permitía, por ejemplo, la producción de alimentos, variar el menú de lo que la gente comía, mejorar la calidad de los alimentos, y sobre todo pensando en la exportación, él sabía que la entrada de divisas era lo que podía permitirle el progreso de nuestro país, así que, si quieren ahora ampliamos un poco, pero esto es un poco un recorrido por este pensamiento complejo que tiene fuentes muy importantes en el pensamiento europeo contemporáneo, mucha lectura de los fisiócratas, estos economistas que pensaban que la riqueza estaba en los yacimientos minerales, en la tierra, a la vez, el pensamiento de Smith que dice que no, que la riqueza está en transformar ese pensamiento, él hace una especie de fusión de esos dos pensamientos teóricos de la economía, por supuesto, mucha idea de los liberales de entonces, que no son los liberales de ahora, eran liberales que crean en la libertad, en el progreso, en la posibilidad de intercambiar opiniones, bastante distinto de los impresentables que tenemos hoy en día, pero esos eran liberales que pensaban en la gente, en los derechos humanos, ese era el liberalismo político de entonces, que era un poco una de las fuerzas más progresistas que había en aquel momento, así que un tipo de un gran lector, igual que nuestro querido libertador José de San Martín, una persona de enorme capacidad de lectura, muy lector de Shakespeare, que como ustedes saben fue un pionero en el cuestionamiento durísimo de la monarquía, con sus libros como Ricardo III, como Hamlet, que va socavando esa imagen unívoca del rey perfecto, el enviado de Dios, estos son libros de 1615, 1613, que anteceden en varios años a la revolución inglesa, aquella revolución que plantea en 1648, el rey no es rey por derecho divino, sino por un pacto social, como dice John Locke, por ejemplo. Bueno, todas esas lecturas son las que van inspirando este pensamiento revolucionario, sin ninguna duda, de Manuel Belgrano, un tipo que trae acá estas ideas, las portas, las distribuye, porque además fue nuestro primer periodista, el que viene aquí también como corresponsal de un diario de Madrid, y empieza a crecer el periodismo con los primeros periódicos del Río de la Plata, el telégrafo mercantil, el semanero de Agricultura, Industria y Comercio, que eran los primeros órganos de difusión de ideas, con un criterio tremendamente moderno, y por supuesto tratando de filtrar en medio de la censura colonial las ideas más avanzadas, hasta donde se podía, fíjense ustedes que el telégrafo mercantil dura un año, es censurado por este personaje impresentable que es el Virrey del Pino, que Buenos Aires homenajea con una hermosa calle en el barrio de Belgrano, ese es nuestro primer censor, sin embargo, ahí estamos homenajeando con una calle muy bonita en un barrio muy elegante, el Virrey del Pino, el primer censor, uno de los primeros censores de la Argentina. No sé si hay preguntas, ¿cómo quiere que sigamos? Mucho gusto. Yo te quería agradecer, te quería agradecer, por supuesto, has hablado para la comunidad de nuestro hospital, están alumnos, están trabajadores en general, colegas en particular de la asociación médica, nosotros formamos parte de la comisión de cultura de ello. Así que, desde ya, muchas gracias. Quería, vos mencionaste algunas de las enfermedades de Belgrano, mencionaste la sífilis, y él, sí, claro, puede haber tenido enfermedades de Chagas, pero además, lo que tenía era una afectación en la salida, digo, para los estudiantes y todo, del ventrículo izquierdo, en la horta, tenía lo que se llama una hortitis sifilítica, que le llevaba a esa insuficiencia cardíaca, a esa hidropecía que mencionaste, ¿no? Claro. Sí, sí, se le hinchaba mucho las piernas, a veces no podía caminar, dificultades para respirar, bueno, muchísimos problemas, ¿no? De hecho, cuando, en las vísperas de la batalla de Salta, le está vomitando sangre, ¿no? Él siente que se muere. Y, fíjate lo que hace, ¿no? Se pone esa noche, además de preparar el combate, a traducir en la despedida de Washington, el pueblo de los Estados Unidos, que es un documento extraordinario, que él no quería morir sin dejarlo como legado a sus compatriotas, un documento extraordinario que habla de la importancia de la división de poderes, de cómo tiene que ser una república increíble, ¿no? En las condiciones de las que estaba, recordemos que tiene que dirigir el combate en un carro, porque no se puede mover, prácticamente, con vómitos de sangre y una sensación de muerte muy profunda, ¿no? Fíjate vos cómo funcionaba sus sentimientos, su cabeza, ¿no? En ese contexto tan tremendamente desfavorable, ¿no? Desfavorable, adverso. Él, para los alumnos que están escuchando, tenía todas las manifestaciones de una insuficiencia cardíaca, estaba con hepatomegalia, tenía, además, obviamente, los edemas, como está mencionando, como está mencionando Felipe. Felipe, te quería preguntar, ese dinero que recibe, que recibe, digo, por justamente el triunfo en estas batallas tan importantes, después, en el, en este derrotero histórico de nuestra patria, ¿se utilizaron al final en escuelas? No, no, para nada, ese dinero no se usó para eso, él muere sin ver construida una sola escuela, lo cual le provoca también mucha tristeza, mucha pena, ese dinero va a ser apropiado por el Estado, por los vivos del Estado, se pierde en las rentas generales, yo lo rastré hasta los años 80, al siglo XIX, entra rentas generales, o sea, ya no tiene ese carácter, y las escuelas se van a construir, pero con fondos diversos, fondos provinciales, donaciones particulares en algunos casos, acción del Estado, por ejemplo, la de Tarija sí la construye Perón en el 47, y la última se construyó en 2005, durante el gobierno de Kirchner, en 2005, ¿no? La verdad que es impresionante porque estamos hablando de una donación de 1813, que fue ignorada y que fue, pasaba por alto, si queremos, pero que siempre se la nombra, ¿no? Porque en esta cosa muy caradura del poder argentino de vanagloriarse de los tipos que murieron pobres enseñándonos a morir pobres para que ellos mueran cada vez más ricos, ¿no? Hay una didáctica de ustedes que tienen que morir pobres para que yo me muera más rico, entonces nos enseñan qué bien que Belgrano murió pobre, yo digo, qué horror que Belgrano murió pobre, ¿no? No me parece nada bueno que haya muerto pobre, o sea, no tenía por qué morir pobre, el tipo que el Estado le debía 16.000 pesos, es decir, una verdadera fortuna, porque él no cobraba los sueldos porque le pagaba primero a sus soldados, porque siempre se dejaba para lo último y el Estado se aprovechaba de esto, entonces él no debía morir pobre y de hecho reclama dinero para pagarle a su médico, que como todos sabemos le termina pagando con un reloj que era el último que le quedaba, entonces la didáctica de la pobreza es una herramienta muy inteligente que se ha usado en la historia a través de los libros nefastos que hemos leído en nuestra infancia, los libros de historia que todos recordamos, Iván y esas Tolfi, esas cosas donde te decían qué bien que está morir pobre, no, no está nada bien, está bien morir honesto, pero no pobre a una persona que no le corresponde morir pobre, porque él no estaba pidiendo lujos, él estaba pidiendo aunque sea dinero para pagarle a su médico, mirá qué cosa tan básica, ¿no? Así que yo creo que es muy interesante esta, una contradicción más en la que entra el poder habitualmente, este doble discurso de decirnos dos, no el dinero para las escuelas, pero no te cuentan qué pasó con las escuelas, ¿no? decir la mitad de la verdad es mentir, es una forma de mentir. Totalmente. Mavi, ¿podés activar los micrófonos de todos? Bien. No sé si está escuchando el doctor Esteban González Valerga, que es, bueno, uno de los integrantes de la comisión de la ¿me escuchás? ¿Esteban? Sí, sí, sí. Acá estamos. ¿Querés hacerle alguna pregunta a Felipe? No, 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 solamente agradecerle casi como un cholulo y agradecer que mi hija Juana está aprendiendo que los héroes no son de mármol. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, no, que van a ser de mármol, son como nosotros, por eso es posible tomarlos como ejemplo, ¿no? Porque si fueran de mármol renunciamos de entrada a la ejemplaridad, que es un poco lo que ha hecho también la historia Poder, ponerlos en un lugar inaccesible donde no funcionaba como ejemplo, porque ante gente tan perfecta uno renuncia, yo no voy a ser nunca como ellos, entonces ahí está la cuestión donde la ejemplaridad no funcionó, o no funciona. Sin embargo, si hablamos de personas como estaba contando Roberto, con todos estos problemas de salud, personas humanas, con debilidades, con pensamientos, con temores, como cuando el gran José de San Martín dice, lo que no me deja dormir son esos montes, ¿no? Como cualquier ser humano, es decir, tengo que cruzar la segunda cordillera más alta del mundo con cinco mil tipos, y ir a pelear al otro lado, o sea, hubiera sido un loco si no hubiera tenido temor, y eso lo hace humano, lo hace cercano a nosotros, ¿no? Esta cuestión de las lecturas, esta empatía, este gusto por la música que tenían ambos, eran como nosotros, mejor que nosotros, seguramente, puede ser, por supuesto, ¿no? Pero, por lo tanto, imitables, todos podemos ser belgranianos, todos podemos, no hace falta crear la bandera, podemos tener gestos de solidaridad, gestos de patriotismo, gestos de generosidad, eso es ser belgraniano, estar atento a qué le pasa al otro, eso también es ser sanmartiniano, por supuesto, ¿no? Y esto me pasó en una escuela, creo que el año pasado cuando estuve en el clínicas lo conté, ¿no? Dando una charla para pibitos de cuarto grado, en una escuela muy pobre, uno dice, a mí me encantaría ser como San Martín, pero es un lío porque hay que cruzar los Andes, y otro le dice, le contesta, no, no, mira, con que seas patriota y no robes es suficiente, el pibes entendió a los 10, 9, 10 años, entendió perfectamente la diferencia entre la imitación y el ejemplo, ¿no? Que son dos cosas completamente diferentes, nosotros debemos apuntar al ejemplo, ¿no? No a la imitación porque ponerse un disfraz de San Martín es muy fácil, no ganamos nada con eso, el tema es sentir y hacer, ¿no? Usted sabe que San Martín, me voy un poquito de tema, pero bueno, como eran tan amigos, San Martín fue un gran promotor de la medicina en la provincia de Cuyo, ¿no? Creador de los hospitales públicos en los tres distritos que hoy son provincia, San Juan, San Luis y Mendoza, dándole muchísima importancia a los hospitales públicos, a la medicina, teniendo muy en claro el rol del Estado en estas cosas, ¿no? Creo que es importante recordarlo porque también se pasa por alto el momento del San Martín gobernador, el hombre que gobernó extraordinariamente la provincia de Mendoza y que cambió de raíz su faz productiva, porque recordemos cuando San Martín va a Mendoza a ese cargo del gobierno, esa provincia vivía de la exportación de ganado a Chile, que por supuesto con la derrota de Rancagua y la reinstalación del gobierno español se cierra al mercado chileno y hay que pensar en una economía hacia adentro, distinta, y eso lleva a que San Martín proponga un replanteo hacia la agricultura, hacia la vitivinicultura, hacia otros productos, claro, a él le debemos gran parte de nuestra potente y maravillosa industria del vino, ¿no? Él es uno de los promotores del riego, ¿no? Porque él aprende de los huarpes, a quienes admiraba mucho los originarios de la zona, el tema del riego, los grandes canales de riego, recordemos que Mendoza es una provincia semidesértica, tenemos una imagen de Bergel, de Mendoza, pero esos son algunos lugares, los oasis, como se llaman, Mendoza, San Rafael, que son los lugares, el resto de la provincia es una provincia semidesértica, y la propia ciudad de Mendoza necesita de riego, por lo tanto ahí estaban los hermanos originales y San Martín toma este modelo y hace todo este modelo de acequias que hoy distingue a la ciudad de Mendoza, todo eso fue trazado por los huarpes y lo aprovecha muy bien San Martín. Exactamente, así es, él aprende mucho, él le decía nuestros paisanos los indios y en ese lugar tan hermoso que hoy está lleno de viñedos que se llama La Consulta en Mendoza que vos conoces muy bien Roberto, bueno, ahí él se reúne en el fuerte de San Carlos con los huarpes y les consulta porque entiende que son los verdaderos dueños de la tierra que va a cursar la cordillera le pide consejo y a la vez también averigua qué fracción de ellos está con la revolución y qué fracciones sigue haciendo negocios con los españoles en un encuentro que él describe magistralmente en unas cuatro páginas casi antropológicas donde se maravillan con las costumbres como era la sociabilidad de esta nación huarpe que él admira tanto en ese contexto tal cual no sé si está el profesor que hará día también allí si quiere hacer alguna pregunta bueno alguno quiere hacer quiere hacerle alguna pregunta hoy tenemos la la disponibilidad sé que la tenemos siempre porque además de un gran amigo es un es realmente como les decía al comienzo un ciudadano comprometido con la patria porque no es lo mismo nación estado que patria así que no sé si alguien quiere hacer una pregunta nada más que para profundizar si alguien alguien quiere hacer una pregunta bien no para profundizar un poquito lo que decías sobre la educación porque creo que sienta unas bases muy muy profundas sobre la educación Manuel Belgrano realmente es una de sus es uno de digo de sus nortes o el norte es la la educación la educación de pueblo una obsesión diría yo una verdadera obsesión y no está considerado sin quitarle ningún mérito a Sarmiento pero me parece que es un sitial que debería ser compartido porque el primero que se ocupó de la educación pública fue Belgrano y acá en este país dicotómico que si hablás de uno tenés que hablar mal del otro no estamos hablando que primero Belgrano después Sarmiento pero es una pena que no se lo tenga tan considerado como el primer promotor de la educación pública en nuestro país una persona que permanentemente habla de educación en todos sus escritos en sus artículos periodísticos él pone a la educación dentro de sus escritos económicos él dice que no hay factor más importante para la economía que la educación que un país de gente que no está educada jamás va a progresar y habla entonces de lo que implica la falta de educación entonces dice tenemos hermosos libros en nuestras bibliotecas que jamás llegarán a sus destinatarios en la medida que no promocionemos el alfabetismo la alfabetización que la gente lea que la gente piense a mí lo hago en mi libro sobre Belgrano me comoda mucho pensar estas charlas que habrán tenido Moreno Belgrano que eran tan amigos de esta soledad es decir tenemos estas ideas pero la gente no piensa como nosotros porque no las conoce nosotros necesitamos que la gente las conozca porque son ideas para ellos son ideas que le van a hacer bien a ellos esta desesperación teniendo en cuenta lo lento que eran los procesos en aquel contexto la dificultad de la circulación de ideas por la falta de libros por la falta de escuelas y yo me imagino la desesperación de esta gente en la soledad en que se sentirían a la vez sin sentirse para nada ni él ni Moreno miembros de una aristocracia Felipe acá en el chat los chicos me preguntan algunas cosas si vos sabés qué herramientas contaban los médicos en la época en la que muere Belgrano bueno muy escasas era una medicina muy francesa el doctor Ritzger era alumno de Covisar que era el médico de Napoleón era un gran médico pero bueno teníamos una estructura médica muy básica con pocos hospitales la mayoría de los hospitales eran de las órdenes de los Veldemitas de los Dominicos y bueno por supuesto escasísimas muy buenos médicos porque también tenés ahí la dinastía de los Argentich que comienza por ese entonces Argentina se caracterizó siempre por tener médicos extraordinarios y los sigue teniendo afortunadamente pero con escasos recursos de lo que llamaríamos la paratología o incluso la farmacología por eso San Martín se trae cuando viene a nuestro país su botiquín homeopático porque no había no había remedios muy pocos remedios y todos eran los cura lo todo la quinina bueno que ahora se pone tan de moda pero eran como muy pocas cosas había para curar entonces San Martín que había estado en Londres y ahí acababa de empezar en 1810 la homeopatía con Hahnemann se trae un botiquín porque bueno entiende que lo puede ayudar con sus tantos males que tenía el asma el reuma la artrosis etcétera y bueno las condiciones de cura eran tremendas y lo seguirán siendo eran parte del siglo XIX fíjate la epidemia de fiebre amarilla como arrasa con los sectores populares y sin embargo tenés ahí la actitud de médicos extraordinarios como el doctor Rawson los Argerich el doctor Muniz que muere en medio de la de la peste ¿no es cierto? hoy nombres de hospitales algunos hospitales ya desaparecidos como Rawson pero pero bueno gente extraordinaria que además detalle interesante se ponen al frente de la ciudad porque en 1871 la ciudad queda acéfala porque el presidente y el vicepresidente Sarmiento y Alcina se van se van de la ciudad y se arma una comisión de notables donde está Roque Pérez donde está el doctor Muniz el propio Bartolomé Mitre bueno una especie de notables que conducen la ciudad y se tiene que hacer cargo de curar lo que se podía curar que era muy poco y de bueno enterrar a los muertos que fueron casi 14.000 en una ciudad de 180.000 personas casi el 10% de la población y ahí nace entonces el cementerio del oeste la que nosotros conocemos como Chacarita claro porque era era la el campo de deportes del Nacional Buenos Aires la Chacarita de los colegiales de la que nos habla Miguel Cané en Juvenilia y bueno y a los anexos se empieza a construir este monumental cementerio del oeste que se inaugura con las víctimas de la Fiora Amarilla pero quiero decir volviendo a la pregunta original de esto sabe mucho Roberto las condiciones de los de la salud vamos a hablar el jueves que viene ah buenísimo que vos mencionaste no no por supuesto yo en esto soy un alumno crónico tuyo así que no 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 en este punto no en este punto no no pero vamos a hablar sobre los orígenes del clínica si fijaste vos que el génesis del clínica prácticamente comienza en 1580 con la segunda fundación de Buenos Aires y vos mencionaste el hospital de los Betlemita en el hospital de los Betlemita en lo que hoy es la calle Humberto Primo allí empieza a funcionar el primordio del clínica que después va a aparecer en la plaza Jusa y como hospital Buenos Aires eso vamos a hablar el jueves que viene porque es un orgullo de pertenencia de nuestra institución el actual hospital de clínica si y no y bueno creo que siempre hay que honrar a los grandes médicos que hemos tenido en la historia argentina que es no sé cuántos países tienen tantos médicos para enorgullecerse como argentina sinceramente exactamente es impresionante con vos nos gusta mucho hablar de Alejandro Posadas que es tu favorito uno de tus favoritos un loco 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 claro bueno Posadas que vos me contaste que fue el introductor del cine en nuestro país tal cual el que trae la primera cámara y el primer proyector de películas a la Argentina en 1827 sí perdón una última pregunta de los chicos así vamos sí por supuesto María Emilia tenemos un límite de tiempo que se corta vieron que el Zoom se corta la hora sí pero no sé por qué como utilizamos una de las cuentas mías no se está cortando así que ah bueno genial estamos llegando a la hora estamos pasando la hora no tengo ningún problema bueno María Emilia te pregunta si tenía Belgrano un pensamiento como con la educación de salud pública para todos y todas todavía no no habla mucho de salud pública no es un tipo que se especializa en hablar demasiado de salud pública habla del bienestar general exacto que incluye yo creo el bien común le encanta la palabra el bien común y yo creo que en el bien común está incluido también hay que recordar que no ejerció tareas de gobierno a diferencia de San Martín prácticamente si administró en algún momento pero bueno en tiempos tremendos como fue el éxodo en Cujuy pero no tuvo un desempeño como gobernante que de lo que pudiera ocuparse concretamente de la salud pero yo creo que en el concepto de bienestar general y bien común está incluido desde ya la salud pública correcto correcto gracias algo más por favor alguna pregunta más bueno yo lo último que te digo Felipe es que te quiero transmitir todos los mensajes del chat son gracias Felipe esto es un grande Felipe esto es hermoso Felipe todo así es así que mil gracias ustedes saben que los quiero mucho los admiro mucho lo sabemos lo sabemos y siempre está en la primera línea de batalla no es joda y para ustedes lo que ustedes quieran cuando quieran los felicito y bueno no alcanzan los aplausos me parece hay que hacer mucho más por la salud pública por sus salarios por su contención porque no les falte nada que tengan todo lo que tienen que tener y bueno les mando un enorme abrazo y estoy acá para cuando quieran y este bueno cuídense mucho yo sé que están ahí y bueno les mando un abrazo enorme y siempre con ustedes para lo que ustedes quieran y gracias Roberto por la oportunidad porque es a través tuyo que los conozco así que te mando un abrazo enorme hermano y lo que quieran ya brindaremos por supuesto con lo de la consulta la consulta como mínimo bueno acá tengo uno de anoche no piensen mal este es de anoche chau chau lo bien que haces chau gracias chau nos vemos chau gracias muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias